Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. También tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz. Hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida. Y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vágido, hablando coloquialmente. Y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. También no perdí el conocimiento. Sí tuve esa situación de desmayo transitorio. Y por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran. Yo no acepté. Los charolíe, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión. Me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente, no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Gracias por ver el video.